A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios, lo bastante valientes o de... Perfecto. Ok. ¡Gracias! Ok. Ok. ¿Por qué no me pilla...? ¿Por qué no me pilla? No me está pillando en ningún directo... Bueno... Vale... Ya pillará algo, supongo... Gracias... 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 ¿Por qué no me pilla? ¿Por qué no me pilla? ¿Por qué no me pilla? Gracias... Gracias por ver el video. 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 Oh, fuck. He intentado contactar contigo. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está. No diré nada, lo juro. No, 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 no. No he vuelto a hacerme curas, en verdad. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.